La policía de la localidad vecina de San Pedro es una finca ubicada en la Ruta Nacional Número 9. Pero para conocer detalles de esto, vamos a saludar a la fiscal de la causa, que es la doctora Viviana Ramos, que es la titular de la UFI Número 11 de San Pedro, que está en línea con nosotros a través de tu radio. Doctora, buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, y feliz día porque además es abogada. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, cuénteme, ¿era un verdadero arsenal la vía ahí adentro? La verdad que sí, fue un resultado altamente positivo. Muchas veces uno allana y trata de encontrar los elementos que en estos hechos están difíciles de investigar. La verdad se hace en la generalidad con pocas expectativas, pensando que los resultados generalmente son negativos, pero esta vez la información recabada por el personal policial que trabajó muy bien en el caso, es positiva y, bueno, pudimos, gracias a Dios, obtener este resultado que ahora, intuyo yo, se va a vincular con otras causas en trámite, sobre todo porque lo que teníamos como información respecto a la persona esta que se allanó y a las demás indicadas, es que formarían parte de una especie de organización, asesoría ilícita destinada a este tipo de atracos en zonas rurales que realizan en general son robos calificados graves porque son más de tres personas. En el caso de que meritó este allanamiento fue el que sufrió una familia de costera ahí de la zona de Santa Lucía, donde cinco encapuchados, todos con armas de fuego, arrebataron dinero, bueno, la camioneta y demás elementos a esta familia y generalmente en el marco de estos hechos utilizan capuchas, guantes, como hicieron aquí también y la posibilidad de poder identificar a los autores luego se frustra en función de la modalidad delictiva. Pero bueno, esta vez hemos encontrado elementos que van a relacionar directamente a estas personas como autor primero de este hecho y vincularemos si la investigación así lo permite a otras causas que tenemos en trámite en nuestra fiscalía. O sea, no descarta que de esto surja, por ejemplo, algún otro robo también en la zona, no solo concentrado en San Pedro. Exactamente, porque hemos, por ejemplo, secuestrado más de 10 teléfonos celulares que, bueno, podrían llegar a tener vinculación de los cuales se puede obtener información, además de computadoras y, bueno, la cantidad de dinero en efectivo y la cantidad de armas que se podrán ahora recabar a ver que han sido utilizadas en algún exilícito y demás. Así que es trabajo minucioso que ahora queda de acá en adelante. Y en ese momento estamos recibiendo efectos y demás y estamos en plena tarea. Doctora, ¿había 330 mil pesos en efectivo? Exactamente. Y ese dinero, ¿ustedes creen que puede haber sido sustraído, digamos, evidentemente, de alguno de estos lugares? Claro, es difícil a veces identificar el dinero a través de una marca, ¿no? Por ejemplo, que uno tiene un sello, etcétera. Exacto. Pero ahí nosotros, bueno, tendremos un indicio de establecer con esa cantidad de dinero si las personas que fueron detenidas pueden dar cuenta clara de su procedencia de alguna manera, pero con los elementos que tenemos, si encontramos dinero, si encontramos armas, si encontramos guantes, si encontramos precintos, podemos intuir que la procedencia de este dinero directamente es de procedencia ilícita. Ilícita, claro. Son indicios que se van sumando. Por eso hay que ser cuidadoso en función de poder vincular los consejos, pero del cúmulo de elementos que tenemos, la ilicitud de la actividad estaría casi acreditada. Ahora, insisto, son estos casos de difícil trabajo en función de que las víctimas generalmente no pueden llegar a reconocer a los autores porque actúan en forma encapuchada, ponerlas en fuego a la madrugada, sucesivamente, por lo cual no vamos a contar con un reconocimiento de la víctima, pero sí por la posibilidad de contar con reconocimiento de elementos hallados en el lugar que sean de propiedad de la víctima, que es una prueba directa del hecho. Y si le sumamos a esto, el dinero encontrado y que también la víctima ha sido despojada de cantidad de dinero y generalmente estos atracos se hacen a lugares específicos, en zonas rurales, y siempre el botín es de grandes sumas de dinero, o sea, es como que actúan con algún dato específico. En este caso, el hecho del jueves que vengo comentando, la víctima había realizado una operación de venta de ganado, específicamente tienen este dato, con la suma concreta de la operación económica, y bueno, por eso estamos hablando de una organización que tiene, de alguna manera, recaba estos datos, atraca con cantidad de personas, zonas rurales, y siempre el botín es importante, siempre utilizan un móvil de la propia familia para darse la fuga en los primeros momentos, luego lo abandonan, o sea, hay un modus operandi que también podemos llegar a relacionar y vincular con otros hechos. Lo preocupante es también el armamento, un subfusil Magnum 44 tenido en el interior de la vivienda. Sí, 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 eso es preocupante, y bueno, y también otro dato... ¿Estas armas se las utiliza la policía, por ejemplo? Especialmente, por ejemplo, esa que usted menciona, sí. Ahora tendremos que ver, usted sabrá que hace tiempo, hace años atrás, hubo un robo al destacamento de Pueblo Doyle. Lo recuerdo. Que fue famoso y que, bueno, quedó en medio ahí en la nebulosa ¿qué sucedió? Yo todavía creo que ni era fiscal y entiendo que ese hecho está sin esclarecer. Siempre, cada tanto surgen datos o puntas que podrían llegar a vincular, pero podríamos llegar ahora... La verdad que estamos justo recepcionando las armas de fiscalía, registrándolas, dándoles entrada al despacho, y ahora tenemos que ver especialmente si tienen número de registro, si tienen alguna titularidad de alguien, bueno, de cuál es el origen. Pero ya que son armas de alto calibre y de uso, que se entienden, si estas personas no las tienen registradas, no son para cuestiones placenteras, sino justamente para cometer ilícitos. ¿Y no tiene sospechas de que esté involucrada la policía en algún hecho de estas características? No, por el momento esto no surge de lo actual, y es más, la actuación del personal policial con el informe que realizó, en este caso el oficial Trello, que fue el que permitió por momento desbaratar esta banda con lo que tenemos ahora. Yo no descarto nada, pero lo que nos indica la investigación no estaría por el momento con ninguna posición investigada. Estos dos detenidos, son dos detenidos, ¿verdad? En ese momento tenemos dos detenidos, vamos a pedir una detención más ahora del juego de garantías. ¿Son de San Pedro? Estas personas sí, son de San Pedro, hay otra persona, una persona más que está indicada, que no, bueno, vaya a nadie, no le encontramos nada, pero vamos a seguir investigando su relación con esos hechos, que es de la ciudad de Recife, tengo entendido. Ajá. ¿Los detenidos de San Pedro, podemos saber quiénes son? No, por el momento voy a reservar la identidad, porque estamos en plena investigación, prefiero no dar datos de identidad al respecto, ¿de acuerdo? Doctora, ha sido usted muy gentil por habernos atendido. Bueno, muchas gracias. Gracias, que tenga muy buenos días. La doctora Viviana Ramos hablando con nosotros sobre este impresionante operativo que realizaron ayer en San Pedro, 330 mil pesos. Once teléfonos celulares. Precintos. Guantes. Escopetas calibre 12-70, 16 y 20.